Otro ejemplo de factorización por agrupación Este tipo de problema tiene una serie de variantes y ramificaciones muy interesantes pero vamos a ver los casos más básicos Tenemos la expresión más 306 CE menos 216 C cuadrado más 51 E cuadrado menos 36 CE Veamos qué sucede en este caso Formamos el primer grupo con los dos primeros términos y un segundo grupo con los términos 3 y 4 separados ambos grupos por un signo más Esto es por obligación poner acá el signo más por el problema de algunos signos que se puedan dar Más adelante lo veremos en otro ejemplo Sacamos factor común en el primer grupo que sería el 18C y luego lo que nos queda adentro del paréntesis es 17E menos 12C Luego hacemos lo mismo en el segundo grupo Sacamos factor común monomio 3E y dentro del paréntesis queda 17E menos 12C Ahora podemos ver el patrón del factor común Ahora podemos ver el patrón del factor común polinomio que en este caso está en un grupo Bueno, este ejemplo resultó más simple y lo que es común entre 18C y más 13E es que ambos están multiplicados por 17E menos 12C y entonces 18C más 13E forman un grupo aparte y la expresión original que es un tetranomio está dividida en dos factores que son 17E menos 12C multiplicado por 18C más 3E Si multiplicamos estos dos factores vamos a obtener de vuelta la primera expresión que era un tetranomio Este es el segundo ejemplo de este modelo de factorización por agrupación